El mayor representante de un país es su presidente, quien es la imagen tanto nacional como internacional del país que le presenta. Y como todos sabemos que hay presidentes y hay presidentes, hoy te presentamos el conteo de algunos de los momentos más vergonzosos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y vaya, que no ha sido fácil elegir solo 10. Estar en la luz pública no es fácil, y mucho menos para una figura presidencial, porque todo el mundo es analizado. Y más si estamos hablando de alguien que crea tanta controversia, cada vez que aparece ante cámaras o abre la boca como es el caso de Nicolás Maduro. Número 10. Para empezar, lo de Maduro no es el inglés, pero esto no lo digo yo. Aquí la prueba. Donald Trump, hands up Venezuela. De inmediati. ¿Quieres más, verdad? De inmediati. No te preocupes, que hay más. Número 9. Y no solo es el inglés, sino que las matemáticas tampoco es lo de él. Seis años de presidente. Siete más seis. Exactamente. Un poquito de agua, por favor. Número 8. Y hablando de matemáticas, ¿cómo olvidar aquella vez que Maduro dijo que Jesús multiplicó? Multiplicó. Multiplicar. Así como Cristo multiplicó los peces y los panes. Me perdona la expresión. Número 7. El cultivo es una de las fuentes más importantes en los países latinoamericanos, ya sea para consumo interno o como productos de exportación. ¿Y qué se suele cultivar? Vegetales, frutas, lo de siempre. ¿Verdad? Bueno, si cultivas pollo, por ejemplo. Pollo, por ejemplo. Pollo, 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 por ejemplo. Número 6. Esta que viene ahora es épica. Nicolás Maduro se encontraba dando una charla a los jóvenes. Cuando se le acerca a alguien y le pregunta, ¿qué quería estudiar? Aquí la respuesta. ¿Qué estás estudiando? Cuarto año. Cuarto año. ¿Y qué quieres estudiar después? Veterinaria. Veterinaria. Qué bueno, fíjense. Lo que necesita el país. Veterinaria. Para la producción de carne en el país. Pollo, por ejemplo. Número 5. La mayoría de nosotros sabe diferenciar entre huérfanos y viudo. Son dos estados totalmente diferentes, a menos que como Maduro lo quieras usar a tu conveniencia. Y así como fue a los 3 años huérfano de padre, a los 9 huérfano de madre, apenas a los 17, 18 años fue huérfano de esposa. Si se puede decir de esa forma, huérfano de esposa. Después de todo, ¿un presidente puede romper las reglas o no? Número 4. Algo que hay que reconocerle a este hombre es que por más que se equivoque, siempre encuentra una manera ingeniosa para salir adelante. Todo el país de punto a punto. Los 5 puntos cardinales. No son 5. Bueno, pero que hay un genio de la política venezolana nuevo que dijo ayer 5 puntos cardinales. Bueno, está bien. Número 3. Un presidente es seguido por una multitud que lo aclama, lo venera, que siempre está a su lado para darle el apoyo. ¿Ah no? ¿Verdad que este no es el caso de Maduro? Bueno, está bien. Número 2. A esto yo le llamo honestidad. Sí, escuchaste bien. El presidente Nicolás Maduro acaba de reconocer que es un ladrón delante de una multitud. Son tan víctimas del capital, de los capitalistas, que especulan y roban como nosotros. Que especulan y roban como nosotros. Y número 1. Maduro hizo eterno problema con el género de las palabras. Y es que este hombre es una prueba de que el español es un idioma bastante difícil. 200.000 becas estudiantiles para estudiantes de los liceos y liceas del país. Recuerda suscribirte a nuestro canal para mantenerte al tanto de Cachicha Top 10. Y activa las notificaciones haciendo clic en la campanilla. De inmediativo. ¡Gracias!